Saludos compañeros, con los reclatorios que tenemos aquí para ustedes. ¡Hazense compañeros! Es una guitarrona, compa. ¡Pura diferencia! Saludos para el pa' compa Chima, para el pa' compa de la Gran Pérez. Que se escuche macizo, la coche irritaba a Ponchito en el agua caliente. Con un cuerno de disco terciado, su superancito, muy impresionante. Las muchachas por él suspiraban y el compa, la neta, perrón como siempre. Yo soy gente del macho, un saludo a viejo con cariño hasta donde se encuentre. Y soy bélico de nacimiento, me gusta el peligro y respeto a mi jefe. Sabe bien que por él doy la vida en el agua caliente porque lo mereces. Alisté en los M4, le dijo a sus talibanes. Hay que estar bien preparados, que no nos sorprenda a nadie. Cuando el jefe se encuentra de fiesta, no es bueno dormirse. Hay que estar bien pendientes. ¡Pura diferencia, compa! ¡Pura Fresh Music! Saludos para Papá, Papá, Diego. ¡Buenos hermanos, viejo! Si mi compa yo soy de la Lima, traigo gente armada por ti se me ofrece. Soy tranquilo pues no estoy dormido y soy buen amigo de quien lo merece. Si respetan, yo sé respetar y no se equivoquen porque no amanecen. Las mujeres siempre vi delirio, no hay cosa más linda que estar en sus brazos. Y reniegan nomás porque miran que cambio de dama. Voy pa' cada rato. No se agüiten para todas, tengo a varias princesas, te lo he demostrado. Un saludo a mi plebada, también en este corrido. Mi familia son mi orgullo, con respeto se los digo. Vale más que guarden su distancia, sabrán cómo soy cuando estoy dormido.